Fadi, te quería preguntar, Europa, porque evidentemente lo que hacen un poco el mercado son los grandes, China y Estados Unidos. Pero Europa, que además sigue teniendo una moneda bastante sólida y además valorada, entre aranceles, este tipo de intereses, competitividad tecnológica, industrial, al final, ¿en qué posiciones se encuentra? Porque Europa, por ejemplo, últimamente ha tenido el problema de Alemania, porque Alemania era la locomotiva de Europa y últimamente también Alemania sufre, no ha entrado, anza, ha entrado en recesión técnica, pero ha salido, bueno, con más, la situación no es fácil. Entonces, según tu opinión, la lagarde en particular, que venía considerada y es considerada como una que va a continuar la labor de Draghi. ¿Hará algo que ayudará un poco Europa respecto a lo que está pasando entre los dos grandes? ¿Cambiará algo? ¿Seguirá efectivamente las huellas de Draghi y nada más? ¿Cómo lo ves tú? Creo que pasa una situación complicada, por lo que explicaba, ¿no? Sí, porque ha llegado a un punto que ahora es más difícil volver a atrás. Tiene unos tipos de empresas artificiales. Tiene una situación de empresas que llamamos zombie, ¿no? Que están muertas, pero que parece que están vivas. Tiene una falta de flexibilidad importante, tiene una estructura de impuestos, tiene una falta de cosas y entonces Europa tiene una situación un pelín complicada. Te diría que Estados Unidos tampoco está la cosa, me preguntabas antes, tampoco está, de mi opinión, también por lo siguiente. Y este cortoplacismo al que sigo viniendo. Estados Unidos, y por muy liberal que yo sea o me considere, la extraordinaria bajada de impuestos fiscal que se produjo en Estados Unidos no era justificable por el momento. Era una herramienta que no, en mi opinión, no era el momento de utilizarla y lo único que ha hecho ha sido generar un sobrecalentamiento económico y una burbuja aún mayor. Entonces, si lo piensas, y siendo un poco cínico, yo creo que da un poco lo que pienses de Trump, ¿no? A nivel personal, yo tengo mis ideas bastante claras, pero él llegó con una agenda relativamente clara. Dijo, bueno, yo he caído aquí de medio suerte, no me lo creo. Y yo creo que preguntó a uno y dijo, oye, ¿aquí para que me reelijan que tengo que hacer? Esto es muy fácil. Empleo abajo, bolsa arriba, impuestos tal. Entonces, son medidas que cuando tú las aplicas tienen un impacto cortoplacista, inmediato, enorme, pero a largo plazo pueden ser muy, muy, muy dañinas. En ese proceso, como decías, se intenta meter presión y manipular a la Reserva Federal, que ha perdido la independencia. Y volviendo a Lagarde, el problema que tienen los bancos centrales, ellos son un poco los supervisores, ¿no? De la estabilidad económica. Pero esta estabilidad malentendida, porque digamos que son, en cierto modo, los grandes creadores de muchos de estos problemas. Es decir, al final, el que está imprimiendo papelito y prestándoselo al gobierno a precios artificialmente baratos. Es decir, estamos viendo gobiernos, ya es que da igual el que mires, es que Grecia tiene unos tipos por debajo, muy, muy por debajo, está financiándose muy por debajo de Estados Unidos. Eso no es un tema de fundamentales. ¿Qué pasa cuando le regalas el dinero a un niño o a una persona que no sabe? Pues lo va a malgastar. Sí, porque no lo valora. Esa deuda, etcétera. Entonces, existe la percepción de que mamá y papá nos vas a ir reglando. Entonces, yo lo que veo es que está todo muy entrelazado a nivel macro. Hay estos efectos dominó, hay estos efectos terribles. Y entonces, cuando miras a todas las patas de tipos de interés, de impuestos, de situación económica y tal, hay grandes ganadores y grandes perdedores. Dentro del dominó, Estados Unidos sigue teniendo una posición muy relevante y muy superior, si bien los mercados yo creo que están bastante idos y existe un riesgo importante de una normalización. Entonces, al final es una situación delicada. La guard, vamos a seguir la parte de ajedrez y ¿qué va a pasar ahora? Lo que se han dado cuenta los gobiernos, y esto son implicaciones enormes y muy importantes para los inversores, es que están cambiando las reglas del juego. Hemos llegado a un punto en el que la política monetaria sin límites y la expansión fiscal, que viene ahora sin límites, ha generado unas burbujas en los mercados que es lo que llamamos too big to fail. Es decir, son tan grandes que si esto explotara, tendríamos un problema que yo le llamo Lehman al cuadrado. Lehman fue el banco americano que está ligado a la crisis del 2008. Le llamo Lehman al cuadrado por dos motivos. Uno porque es como si fuera una película sería la segunda parte, pero lo digo al cuadrado, no digo Lehman 2, que es la segunda parte, sino lo digo al cuadrado porque esto es mucho mayor que el 2008. De hecho, es tan grande que no puede caer. Esto es lo que se llama too big to fail en inglés. Tú tienes algo que es tan enorme que no puede caer. ¿Qué pasa entonces? Que lo vamos a sostener sí o sí o sí. Y algo cede. Y ese algo que cede es que están cambiando las reglas del juego. Entonces, históricamente, los bancos centrales, los mercados, operaban bajo la premisa de que aquí, si hay inflación, vamos a subir tipos de interés, caen los bonos. O sea, había unas reglas del juego. Está ocurriendo ahora. Consolidada. Ha pasado algo, en mi opinión. Las reglas han cambiado y ahora vas a ver algo sin precedentes. Lo que está pasando, esta impresión de moneda, los tipos van al cero o negativos. Y esas condiciones las aprovechan los gobiernos para financiarse. Y lo que estamos viendo ahora, de forma un poco cínica, es que todos los gobiernos han aumentado deuda. Todos. Entonces, ¿qué pasa? Que esta deuda no se va a repagar jamás. Esta deuda se va a lo que llamamos nosotros monetizar. Es decir, llega un punto en que la deuda del gobierno es tan grande, ¿vale? Que, claro, cuando tú pagas cero en tu deuda, pues te da igual. ¿Quiere usted una hipoteca de un trillón de dólares? ¿Cuánto me cuesta? Le voy a pagar por coger la hipoteca. Bueno, pues evidentemente la coges. Tu trillón de dólares te paga dinero. ¿Vale? ¿Cuántas casas te compras? Lo que quieras. ¿Qué ocurre? Que cuando intentas normalizar la situación y subes los tipos a cero o al 0,1%, tú ya no puedes pagar tu hipoteca. Entonces, los gobiernos son lo mismo. Ya no podemos subir eso porque el gobierno se te va a dar cuenta. ¿Qué ocurre? Que esa deuda se les va a perdonar. ¿Qué significa? Inflación. Vamos, en los próximos años, en mi opinión, se va a acelerar la inflación. Y va a venir de la mano de tipos de interés bajos, inflación alta, bonos altos. Pero esto genera un... No es tan claro. Ese es el plan A. Es donde quieren llevarnos. Pero puede ocurrir cualquier cosa que te descarrile y te pinche las burbujas. Entonces, el mundo se está polarizando entre dos extremos, que es un limán al cuadrado e inflación. Y puedes tener los dos. Es decir, que esto caiga y explote. Entonces, es una situación que no quiero... Sé que sueno alarmista. Dos y dos son cuatro. Y cuando básicamente ves los desequilibrios que hay, cuidado con la complacencia. Cuidado con esta percepción de que esto puede durar para siempre, de que mamá y papá están ahí y son impotentes. Entonces, yo recomiendo prudencia. Prudencia con las burbujas. ¿Vale? Prudencia con el apalancamiento financiero. Cuidado porque la volatilidad está artificialmente baja. ¿Qué ocurre con la volatilidad artificialmente baja? La volatilidad artificialmente baja es como si tú vas conduciendo un coche a 300 kilómetros por hora y el velocímetro te dice que vas a 80. Si de repente tuvieras un accidente, ¿tú qué sientes? Bueno, probablemente nada porque a 300... Pero... Pero... Sientes la velocidad que llevabas. Independientemente de lo que te diga el mercado. Si tú... O el velocímetro. Si tú has comprado Apple y Apple sube todos los días un 1% y ahora vale 1,5 trillones de dólares americanos y ha subido un ciento y pico por ciento en un año, parece... Aquí no hay riesgo. Y te montas la narrativa. Hablo de Apple por coger quizás el ejemplo más claro de un activo fantástico, con muy buenos fundamentales, pero en el que cuidadito porque la percepción... ¿Quién cree hoy que es posible que Apple caiga un 50%? Nadie. Y probablemente no pase. Pero esa complacencia, esa percepción, la gente llega incluso a apalancarse. Entonces, este mundo de burbujas y antiburbujas, este mundo distorsionado, este mundo en el que existe una complacencia con que aquí no hay riesgo y si lo hubiera mamá y papá nos salvan, genera una serie de comportamientos de búsqueda desesperada de rendimientos, compra de bolsa, high yield... Es decir, estás metiéndote en unos mercados que están altamente sobrevalorados, con un riesgo increíblemente asimétrico y ahí es donde hay que tener prudencia. Es lo que nosotros hacemos. Yo soy un gestor, como sabes, de antiburbujas. Soy el portero del equipo. Es decir, hay una mentalidad en el mundo de los inversores que empieza por lo siguiente. Giuseppe, te voy a dar 10.000 euros o 100.000 o los que sean para que inviertas. Esa idea de invertir la entendemos muchas veces como gáname dinero. Invierteme el dinero significa gáname dinero. Entonces yo explico que esto es un poco como jugar al fútbol. Ese sería el equivalente de méteme goles. La mentalidad del inversor medio es una mentalidad de delantero. Es una mentalidad de que se invierte y se gana ganando dinero. Igual que al fútbol se creen que se gana metiendo goles. Bueno, España hemos ganado un mundial solo. Los últimos cuatro partidos, 1-0, 1-0, 1-0 y 1-0. Y paró Casillas un penalti a 15 minutos de final en cuartos de final. Ese mundial lo ganamos por Casillas, lo ganamos por Pujol, lo ganamos por Piqué, además de otros delanteros. Pero este es un juego de proteger el capital. Es un juego de hacer compounding sobre ese capital protegido. No solo meter goles. Evidentemente que es importante meter goles, pero la defensa es muy importante. Existe una mentalidad de delantero que nos lleva a pensar que solo se meten goles. ¿Cuál es el problema con esto? Pues que la cartera de inversión de la gente... No es ya bien articulada, ¿no? Tiene un problema. Y es que está jugando con 11 delanteros. Si lo piensas, la bolsa, el crédito, el high yield, el mercado emergente, los commodities, el private equity, el private debt, la casa, el venture... Todo el equipo son delanteros. ¿Qué ocurre? Que esto crea un problema enorme, que es lo que llamo yo el riesgo de falsa diversificación. ¿Qué significa la falsa diversificación? Significa confundir dos cosas muy sencillas. Una, tener una cartera con un montón de cosas y otro, tener una cartera diversificada. Perdona, son dos conceptos muy distintos. Esa cartera de todo de lo mismo, en el cuarto cuarto del 2018, tú pensabas que estabas diversificado y se cayó todo a la vez. Es decir, no estás diversificado. Esto te genera la volatilidad artificialmente baja y las correlaciones artificialmente bajas, te genera una percepción de diversificación, pero en realidad estás corriendo un riesgo brutal. ¿Qué problema tenemos añadido a que jugamos pensando que esto se gana delantero y que tienes una cartera de 11 delanteros? Bueno, tienes al banco central, que es el árbitro, que pita fuera del juego cada vez que hay un poco de peligro, pero tenemos un problema adicional. Y es que el defensa tradicional, que era el bono del gobierno, yo al bono alemán le llamo Beckenbauer. Algunos de la gente no se acordará de él. Este era un jugador extraordinario que ganó con Alemania el Mundial de 74, un defensa increíble, uno de los mejores jugadores de la historia, pero tiene 73 años hoy. Es decir, su capacidad de defender es limitada. ¿Qué quiere decir? Que tú históricamente, cuando tenías una cartera que llamamos 60-40 equilibrada, ¿cómo funcionaba ese equilibrio? Pues decía, mira, si la bolsa cae, el bono tiene un 5% de cupón, según bajan los tipos de interés va a subir el bono y te compensa. Pero en un mundo en el que tu bono alemán o tu bono español o tu bono griego, el treasury o el que quieras, tiene muy poquito recorrido de bajada porque ya has exprimido la naranja. ¿Qué ocurre? Que tienes todo el riesgo del equity sin el beneficio, sin ninguna compensación. Este es otro riesgo adicional que viene de la mano de la política monetaria artificial. ¿Qué ocurre? Pues que vamos sumando los problemas. Creo que esto se juega metiendo goles. Tengo la complacencia de que el árbitro está comprado. Tengo todo delanteros. Tengo una búsqueda desesperada que me compro al brasileño o al sudafricano carísimo para intentar tal. Tengo el problema de que el boom alemán o el bono no me protege. Entonces, ¿qué ocurre? Existe una necesidad imperiosa, en mi opinión, de reequilibrar esas carteras. Porque al final, esto es un juego de proteger, de tener delanteros y tener porteros. Por desgracia, existe una falta de oferta importante en porteros y defensas. Y es un poco lo que hemos hecho nosotros, gracias a Dios, con mucho éxito y contando con el apoyo de inversores institucionales muy importantes. Esto es una buena indicación en general, porque, por ejemplo, en Events & Finance hemos hecho también algunas charlas con profesores de universidad, de economía y tal, porque es importantísimo saber invertir. Invertir no significa ganar siempre. Por lo tanto, es importante, sobre todo en un mundo donde las cosas cambian con mucha velocidad, con mucha rapidez y tal.